entonces ahora estamos por escarificar semillas de hialis de la zona del cóndor cercanías del mar atlántico de viedma río negro la forma de escarificar estas semillas que voy a hacer ahora es con un papel de lija como estamos viendo acá en el vídeo y con la semilla de hialis esta es una semilla no sé si se llega a observar ahí está la semilla sin la pelusita que usan para trasladarse por el viento por ejemplo esta semilla que voy a mostrar ahora está naturalmente se ven así esa es la semilla sacada de la de la planta de hialis y esa es la semilla esta que vamos a sacar la semilla ya sin la pelusita que tiene arriba lo que hacemos es raspar en el vídeo no se va a llegar a ver pero se raspa un poquito sobre el papel de lija alguno de los bordes de la semilla para poder poner en contacto con la humedad luego en las servilleras con un poquito de agua lo que hacemos ahí es facilitar que el endoespermo de la semilla esté en contacto con la humedad y de esta manera germine un poquito más rápido de lo normal de lo que sería si no hacemos este proceso es el proceso de calificación es básicamente acelerar acelerar el proceso de germinado para que la semilla la forma en la que sacamos en la pelusita es simplemente agarrando la punta de la semilla agarramos el cabello este que tiene acá y lo tiramos ahí va saliendo gran parte ven esta es la pelusita y queda finalmente la semilla que volvemos a lijar dos bordes para poner en contacto el endoespermo de la semilla con la humedad y la pasamos a una bandeja con servilletas que la tengo acá ahí se observan bien las semillas obviamente esto es a prueba voy a poner a germinar más de tres pero de esa manera es como hago el procedimiento luego le pongo arriba otra tapa de servilletas lo humedezco lo tapo con papel film para mantener un hermetismo y lo dejo uno o dos días por lo general lo dejo dos o tres también a veces para que se extienda un poquitito salga la radícula y esté un poco de unos dos o tres centímetros para que cuando la pase a tierra ya tome un poquito más de firmeza y no esté tan a la deriva bueno finalizamos con este vídeo hasta la próxima